Hola gente, aquí de nuevo yo, Takumo, y sean bienvenidos otra vez a vamos a jugar Mega Man Maverick Hunter X modo Bile. En el capítulo pasado vencimos a Armadillo y a Spademan Drill. Y hemos ya tenemos todos los objetos coleccionables en Chill Penguin, bueno, en la basada, en estos niveles y pues eso me gusta porque estoy seguro que cuando lleguemos aquí habrá un objeto que no podemos conseguir, posiblemente en estos tres, de hecho, aquí no sé, no me acuerdo, y ahora vamos a ver con la Chaktapus. Debe tomar la libertad de ponerme ya las habilidades, me voy a poner las balitas normales, al fin me pondré este para que lo vean, y me pondré esta cosa que es básicamente la bolita que aventa Bikes. Su debilidad, vaya. Seguí a la mierda, debo aprovechar que me están dando unas cuantas habilidades para vencer a los Mavericks. Espera, miren esto. Oh, como me encanta, me siento poderoso. Me encanta, en serio. Esta genia. Esta es de mis favoritas, en serio. Hay otra habilidad que la verdad no recuerdo hasta cuándo me lo van a dar, que es como un Mega Booster morado. Acá, pues, Mega Booster, pero de Bile, que está, está fuerte, no está tan chido. De hecho, hay habilidades mejores que, de, que esta técnica. Pero es que me encanta porque se ve brutal. Hay otro que es básicamente un rayo láser, que está de, uff, también de mis favoritos. Pero es muy débil. Me gusta esta de, y le hago rata tata. Oh, pingas. Vamos a destruirle la visión. Ahí está. Mira, es como el, el Boeing Shield. Oh, esto está genial. Ya, ya necesito más armas con este lado. Esta me encanta. Ahí está. Ahí está, ven. Dame algo. Perfecto. No tengo cuatro contenedores. Tengo, todavía tengo uno. He agarrado cuatro piezas de corazón. Y solo un contenedor. O sea que me faltan otros cuatro piezas de corazón y tres contenedores. Muerte imbécil. Va. Aquí no importa, cualquier ataque. Solamente es uno de daño. Muerte imbécil. Mejor me voy de aquí. Yo no quiero hacer la de a pedo. Vamos a, si tuviera otras bombas, pues, ah, de hecho ya me acordé. Creo que la habilidad, que era como un juego verde. Esa, creo que en realidad solo se planta en el piso y no avanza. O sea, solamente es eso. Es que ya me entenderán cuando vean las demás habilidades. De hecho, no pienso mostrar todas. Y aún así estoy mostrando varias. Así que, no está tan mal. Ya que les recomiendo mucho jugar este juego. Si tienen un PCP, o un PCVita, les recomiendo mucho este juego. La verdad. A ver, creo que... ¿Aquí qué hay? Según yo, acá arriba está la armadura. Ah, mierda. ¿Salta? A ver. Sí, bien. Aquí está la armadura. Y creo que primero lo que tengo que hacer... ...es destruir el puente. Sí. Para bajar con la armadura. Creo. No me acuerdo, honestamente. Muere. Perfecto. De hecho, era necesario hacerlo así. Matar esas cosas de esa forma, pero bueno. Suéltame. Sí, mantienen presionado el botón. Con esta habilidad, tarde o temprano se les va a acabar. Miren, ven cómo está bajando. Lo ven, tengo que espérame un poquito. Ay, ya se murió. Bueno, técnicamente no se murió, ya que son máquinas, no tienen vida biológica. Aunque para ellos sí es matar, ya que son robots. Bueno, son Reploids, porque para ellos decir robot es racista, así que... De hecho, si se dan cuenta, en la Saga X, los únicos que llaman... El único personaje que llama robot a todo es el Dr. Line. Y no entra. Mierda. Bueno. Así que... Porque, pues, para que vean que él sí es de otra época. Y los humanos en estos juegos siempre son irrelevantes. La verdad, casi nunca salen. Por no decir que nunca. Es más, no, de hecho, creo que los únicos humanos que salen en esta saga... ¡Ay, pingas! ¿Dónde vas a dejar? Ah, no está mal. Los únicos humanos que salen en este juego son el Dr. Line. Y el Dr. Gain. Y otro personaje que no diré para los que no hayan jugado bien la Saga X. Y mejor los veo yo ahorita en la pelea, porque esto va a tardar un ratito. Muy bien, ya volví. Listo para matar. Así que estaba diciendo que los únicos humanos son esos. El Dr. Line, Gain. Y... Y creo que dos más, pero creo que uno no es exactamente humano. No, creo que fue hasta la saga... Hasta la saga 0 que metieron a los humanos. O de hecho, también en la saga Legends, pero esa es otra cosa. De hecho, me gustó mucho que creo que es en el Mega Man 10. Que sale Chun-Li como camarógrafo. No, no, como... Como esa mujer... Esa reportera de noticias, no sé... No sé si cómo se dice. Tenemos el contenido de corazón. Me encantó ese cameo. Está muy genial. Pero bueno, ahora que ya tenemos esto, pieza de corazón. Hay que salir de aquí. Ahora sí vamos por la armadura. Que creo yo que es innecesaria esta armadura. ¿Por qué me la habrán puesto aquí? Me la voy a llevar hasta el otro lado. De hecho, hasta la siguiente batalla con estos Jaradows robóticos. Estos Robo-Jaradows. Ahora que me acuerdo si existía un Robo-Jaradows, ¿no? Lo hizo el equipo Rocket. Salto largo. Long jump. A ver... Sí, le damos un puñetazo en la cara. Puch. Y se muere. Honrando tiempo, como debe de ser. Y me dieron una basura, eh. Ni modo. Muere el perro. Y listo, vámonos ya. No quiero perder el tiempo con estas... ¿Ves? Globo. Me encanta como esto parece una caverna. ¡Va! Salto, vámonos ya. ¡Va! Bueno, bueno, bueno. Lo tenemos con los Lavalos que hicimos con explosiones. ¿Qué planos haremos para negociar? ¡Muyo! ¡Muyo! Me cuido unanchillo. Me cuido un characters. ¡Sos que hicimos con manos! ¡Hmm! Ah, por cierto, algo que olvidé mencionar Es que esta habilidad También es buena Con Stickman Drill Pero bueno, vamos a matarlo rápido No sé cuánto tiempo Están quedando los videos Porque la verdad Aún no he visto ninguno Digo, estoy grabando desde el capítulo 2 Este tipo me recordó de Idara La explosión es hermosa Es arte Así que, pues Ahorremos algo de tiempo No quiero que queden tan largos Muy bien, ¿ahora qué habilidades tengo? Oh, al fin tengo los misiles Y el Splash It Uh, el Splash It Creo que Voy a hacer un pequeño corte Para probar técnicas O sea, quiero comprobar si esta técnica es lo que creo que es Uff, papá Sí, sí es la habilidad que creo que es A ver, quiero ir con Boomerang Kuranger Porque pues tengo su... Vamos a poner los misiles normales Que creo yo que los morados eran más chidos Creo No me acuerdo Uff, sí me los puedo poner Hermoso El Rumble Bank Bueno, tiene un rango pequeño A ver, quiero probar esa técnica también Ahorita los veo No, miren Esta es la técnica del juego que les decía Es una basura Bien Uh, me encanta como se pone el paso Muy bien Que te vamos con Boomerang Kuranger Ya de una vez Ah, sí Esta técnica Nunca la uso Creo que se puede usar bien contra Ah Sí, Penguin Pero Vamos a ponernos Es que esta me encanta Me la quiero poner A la mierda todo Y sí Y no tengo técnicas chidas todavía De haberme puesto la otra técnica Para que la vieran La otra Que es La de Territorial Algo Es tan chida Pero yo nunca la uso Miren Ve La técnica de Stormy Y si las conectas No se hace más fuerte Y aparte se ve muy cool Esas Es de mis técnicas favoritas Es que esta Está rotísima Y si la sabes manejar Te puede servir Para mucho Por ejemplo Mira, me la pongo aquí Va Aquí Ahora brinco Y ya mata el de arriba Ve Es genial Esta está bien débil La verdad Me había puesto otra Pero me encanta como se ve Sí, esta es una basura Pero bueno Servirá para matar a Al Al Boomerang Ah sí Y ahora que ya tengo también esta cosa Ya puedo enfrentar a Storm Digo A Flame Mela Que de hecho será Será Pues de los próximos En el próximo capítulo ¿Verdad? Ya que después de este se acaba Uff Perfecto Justo lo que necesitaba Ah, ¿qué me dio? Bueno La cagué ahí Perfecto Necesito mucho Mucho HP Ya me acordé Aquí hay dos Cosas que podemos conseguir Una no lo puedo conseguir Tendré que hacer Backtracking El otro No lo recuerdo De hecho yo en esta parte Lo que siempre hago Es ponerme los tornaditos Para Evitar que se acerquen De hecho Qué bueno que lo puse Ya decía yo Es que me encanta Esa técnica De hecho Creo que mi combinación Perfecta O la que casi siempre uso Es Pingas La lente O sea Me paralicé Esta Ya ves que La animación Esta es muy tardada Esto Por eso yo siempre hago esto Mi combinación Es la técnica Es azul En la que disparamos Chorros de balas Esta Esta cosa Del tornadito Y el del puño Que también ya vimos Pero creo que Si era esa La verdad Pero pues Les digo No juego esta cosa En mucho tiempo Así que Creo Esa es mi combinación Que yo siempre uso La que más me gusta Y posiblemente Una vez que hagamos Todos los coleccionables Tal vez Es la que más use Tal vez Aquí hay una trampa Esas cosas Que son Te tientan Mucho Pero miren Aquí está Ahí hay un corazón No hay forma De llegar a él A menos que yo sepa Esta parte está jodida Vamos a andar Subiendo Dibajando mucho Esta cosa Estuple met Así que Habría que tener cuidado Y eso ya se dieron Ya debían haberse dado Una idea De qué vamos a hacer ¿No? Ya que aquí hay Dos bloques Uno tiene una vida El otro no recuerdo Creo que también es una vida Pero No sé No recuerdo bien Igual vamos a intentar Conseguirlos todos Y hubiera puesto atención Donde estaban Cada uno Porque yo me tiro El imbécil Y si morimos Tendríamos que subir De nuevo Toda la Plataforma Que subía Todo el ascensor Vaya Y eso no me gusta A ver Vamos a ver Lo que hay acá arriba Ahí hay un tanque De energía Que tampoco Podemos conseguir Porque no hay Forma de elevarnos Así es La única forma De conseguirla Es venciendo Boomerang Kuranger Así que Vamos a aventarnos A ver Aquí tenemos Nada Aquí también Tenemos Una vida Muy bien Si no importa Si intentan Tomar la armadura Saltar Para conseguir El El contenedor De energía No se puede Créanme Lo intenté Muchas veces De pequeño Y si no puede No tengo recuerdo De haberlo conseguido Así es Porque no se puede Estúpido Neta A menos que alguien Se vea un pro hacker Y si pueda Si ustedes pudieron Sin usar las técnicas Del boomerang Díganme en los comentarios Porque En serio Wow Aunque no creo Que si Que lo Si me lo dicen Lo Lo reconozcan En este Episodio En esos videos Ya que Esto lo No sé Quien cuando Lo suro Miren Lo voy a mostrar No No se puede Es imposible Muerte Estúpido Como odio A los que Avientan fuego Se respawno Ese golpe Valió la pena A quien engañe No valió la pena Perfecto Lo maté Y no se respawno Muy idiota Y ya me llegamos Y así podemos Trepar Sin miedo Mierda Bueno No creo que Me dé problemas Ya que tengo Su debilidad Creo que Había unos misiles Que eran muy débiles Y no le hacían Tanto daño Pero no importa Cual tenga Si cual sea A morir Había otros misiles Que son bastreadores También Pero son lentísimos Ok Estos dos tipos Están amados Dex Boom Fuck No Si es buena Igual No me voy a dejar Agarrar Esos son los sucios Calla perra Se han dado cuenta De que Au Episo Sus alitas Son demasiado Pequeñas Hasta dan risa Ya muérete Pero muy bien Se acabó Vamos a ver si consigo La arma que necesito Porque No todas las técnicas De Boomerang Son buenas Para traer cosas Tristemente Uy Si la tengo Y tenemos Muchas cosas Buenas Creo que es el Metal Crossy Es como La técnica cargada Oh mira ahí está El Fatboy Es el Mega Booster De Bile Pero bueno gente En el próximo episodio Vamos a jugar Mega Man Maverick Hunter X Creo que iremos De una vez ya Por estas cosas Bueno Enfrentaremos A estos dos Y haremos Todo el backtracking Que es poco la verdad Pero bueno Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y adiós